Andamos haciendo promoción con un tema que se llama ¿Y ahora qué? Es un tema de autoría mía De aquí con colaboración de mis compañeros Andamos haciendo promoción por todo el Pacífico Estamos sonando por El Salvador y Guatemala Y la verdad muy aceptada la canción Muy contentos por eso Pues nos basamos en lo que pasa yo creo En lo que vemos en la actualidad Todo lo que se ve y ya de ahí como uno se va guiando para escribir Yo creo que nomás un poquito de paciencia y salen las letras Solas la verdad Con la vestimenta tratamos de demostrar cómo somos pues nosotros Que vean y que digan Ah los muchachos no sé son calmados o son así Dependiendo muchas veces se da cuenta uno con el atuendo Cómo son las personas La meta sería ahorita los planes a corto plazo Sería ir a Guatemala Salvador que es muy aceptada De hecho estamos en número uno allá en la radio de aquellos lados Y pues muy agradecidos con la gente Y pues ya los planes a futuro Primeramente ellos Sería cruzar la frontera Que sería Estados Unidos Tratamos de transmitir el sentimiento en ese momento Dependiendo del tipo de canción que vayamos a tocar Pues si es una romántica Tratar de llevar un ritmo calmado Hacer una que otra carita ahí para todas las mujeres Y todo eso Un poquito coquetos pues Que se vean Que sienta la gente Ah mira este muchacho canta muy bonito Y lo está transmitiendo lo que sienten en ese momento Colt es una raza de un caballo Pero nosotros lo hicimos como un homenaje A un caballo que tenía un abuelo de nosotros Yo y él somos hermanos Lo hicimos como un homenaje Y era un caballo muy querido por la familia Y más por él Y por mi abuelo Y a eso viene el nombre de Colt Y el caballo Para decirle a toda la gente que nos siga apoyando Ahí en las redes sociales Estamos como Grupo Colt Que un bajo oficial en Instagram Y Grupo Colt Real en Facebook Ahí les dejamos el video Se llama ¿Y ahora qué? Y no se les olvide Nosotros somos Grupo Colt Ayayay Le hice caso al corazón Y me quedé sin fuerza Y ahora qué ¿Qué voy a hacer? Tendré que bajar el telón Termina la función Se apagarán la luz Intentaré olvidarte, amor Aunque eso no me guste ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¡Gracias!